¿Quién es el dueño de las mueblerías Troncoso? Famosa de los programas de Chabelo. Muebles Troncoso adquirió una gran popularidad por haber sido una de las empresas patrocinadoras del programa infantil en Familia con Chabelo, pues sus salas y comedores eran los premios de los concursos y en ocasiones de las llamadas catafixias. Se trata de una empresa mexicana que abrió sus puertas en 1972 en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, justamente en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, de ahí su nombre. El dueño de la mueblería es Ángel Cruz, quien estuvo a punto de liquidar a todos sus empleados y vender todos los bienes, a causa de que las ventas de la mueblería bajaron al dejar de patrocinar el programa de Chabelo, que por cierto tuvo su última emisión en el 2015 después de 48 años al aire. Pese a la crisis que vivió la empresa, Muebles Troncoso cuenta con 14 sucursales en la Ciudad de México y en el área metropolitana del Estado de México. Y cuéntanos, ¿alguna vez has visitado alguna de sus sucursales?